En el canal 11 pasaban un programa que se llamaba Crónicas de Francia, que hablaba de muchos temas, y ahí vi a unos alfareros torneando en un taller en la campiña francesa y dije, eso es lo que yo quiero hacer en la vida, nada de filosofía, yo quiero aprender a hacer eso. Y por una serie de circunstancias me pude ir a España, me fui a España, y ahí estuve en una escuela de cerámica donde me dediqué básicamente a aprender el torno, y bueno, ya cuando regresé a México estuve muchos años viviendo el torno, pero también tenía clavado un poco, o sea, siempre había querido de alguna manera hacer eso. Siento que sí he llegado a hacer algo así como muy propio, pero que es en donde está mezclado, está mezclado desde los ceramistas ingleses, la cerámica prehispánica, desde luego, los japoneses. Una de las piezas que estoy trabajando últimamente y que a mí me entusiasma, son estas pequeñas cuñas, que curiosamente todo esto viene de mi trabajo como torneo, eso me tiene muy entusiasmado porque todas estas piezas salieron de piezas hechas en el torno, de cilindros, que luego voy cortando, voy faceteando, y que voy trabajando luego como si fueran esculturas, o sea, sí considero que cada una de estas piezas es en sí mismo una escultura, cada una de estas formas es una escultura, y que al ir juntándolas van generando como espacios escultóricos sumamente interesantes y muy cambiantes también. Como diría Dostoyez, que el arte es el que va a salvar el mundo, la belleza va a salvar al mundo. Para la cultura y las artes.